saludos preciosa comunidad en el día de hoy les traemos este vídeo esperando que sea de su total agrado esto ha sido dicho ya en un documento oficial de los eeuu escrito por el general twingen en 1947 otros documentos en particular del fbi indican que los eeuu casi seguramente están en posesión de platos caídos y de cuerpos de sus ocupantes pero quiénes serían esos pilotos alienígenas no hay declaraciones oficiales es una zona en sombras quizá el contacto ya se estableció pero ha sido mantenido en secreto para tratar de comprender hemos recogido los testimonios de personas que dicen haber tenido un encuentro con ellos son episodios desconcertantes y hay que reconocerlo en gran parte no son demostrables pero hay miles de testimonios y muchos elementos coinciden julio de 1968 el señor walter rizzi se encuentra de noche sobre las dolomitas por una avería en su auto en el momento en que se apartó el banco de niebla a unos 300 metros vi un ovni enorme tuve palpitaciones pero no por miedo y por lo tanto fui hacia allí cuando estaba a unos 40 o 50 metros sobre la derecha del ovni había un robot un robot enorme sobre tres pies con cuatro piernas que trabajaban en el exterior del ovni lo que no conseguía comprender era que aquella luz intensa que no me molestaba la vista estaba delimitada aproximadamente a medio metro al exterior del ovni es decir estaba recortada aquí como una torta en este lado estaba todo oscuro y del otro lado toda la luz en ese momento del centro del ovni surgió una luz en medio de esa otra luz en el centro era como una luz violeta en el centro por la que descendió un ser con casco de vidrio de una altura aproximada de un metro con 60 tenía sus pupilas como los gatos de color esmeralda los ojos tenían forma oblicua la nariz muy pequeña como los gatos también de color gatuno boca fina y orejas pequeñas muy pegadas a la cabeza la piel era de un color oliva de un color verde oliva claro claro y cuando movía la cabeza era como si hubiese sido de goma no hacía arrugas nada cuando se dirigió a mí le pregunté mentalmente le pregunté de dónde venía y tuve la respuesta me dijo que venía de otra galaxia muy lejana pero me explicó que el planeta de ellos era muy peligroso tanto que debían buscar otro planeta y que viniesen de donde viniesen me dijo que ese planeta es diez veces mayor que el nuestro que tiene dos soles un sol grande y un sol pequeño y me dijo que el hombre donde estaban ellos era un transporte y por eso era tan grande porque adentro ellos llevan materiales plantas hierbas y muchas otras cosas porque ellos tienen la intención muy a menudo de buscar planetas que sean similares al nuestro y llevar animales como en su momento otros seres de otras galaxias nos han implantado a nosotros sobre este planeta le he preguntado si me podía decir algo sobre nuestro futuro y me respondió yo no puedo decirte nada pero vuestro planeta no está cicatrizado en el futuro próximo sucederá un desastre sobre vuestro planeta y vuestro desastre provendrá de una grieta que está en el atlántico la cual sigue siempre arrojando magma hacia afuera también me habló de dios cuando le hice esa pregunta se quedó estupefacto de que me hiciese una pregunta tan tonta se quedó mirándome muy serio porque cuando me miraba yo me sentía demudado por aquel individuo y sentía una felicidad interior que no se puede describir entonces él me respondió yo soy yo soy dios tú eres dios el aire que respiras es dios la tierra es dios las piedras las plantas todo lo que está ante ti es dios cuando comprendí que estaba por irse me sentí desesperado lo miré y gritando le dije no me dejes así dame alguna cosa de ti no me dejes solo dame algo por favor no me dejes dame algo y él me respondió quédate tranquilo quédate tranquilo no podemos darte nada sería negativo para ti yo me arrodillé me puse de rodillas y le he rogado mientras lloraba porque me sentía desesperado una experiencia muy profunda y conmovedora una experiencia positiva a tantos años de distancia la emoción todavía subsiste en ritzi la comunicación se realizaba por telepatía luego del encuentro y durante un año ritzi sufrió disturbios en su piel perdió los cabellos como muchos otros testigos son síntomas de probable exposición a radiaciones el vídeo que les traemos en el día de hoy fue grabado en brasil en el mismo se aprecia de manera muy clara como unos objetos descienden del cielo de manera muy inusual las personas que están grabando se asombran y se preguntan si serán los restos de algún avión que están cayendo pedazos ¡No sé! ¡Hola! ¡Está saindo más! ¿Será que se explodió algún avión? ¿Está caído un pedazo? ¡Adiós! 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 ¿Qué es lo que es extraño? ¡Ah, Felipe! Felipe, ¿qué es lo que es? Hay mucha hermosa para hacer fósito El segundo metraje que les presentamos fue grabado en Texas, Estados Unidos en el año 2017 No sabemos si el ruido que se escucha parecido al viento es producido por el OVNI El segundo metraje que es cruzar la hurlas, los que se escuchan El del nuevo lesion El nuestro es marco En el de los hiermos Aplicaremos algunos filtros para verlo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!